Faltando un día para que el bebé naciera, se murió. A través de diferentes medios de comunicación y varias figuras de la farándula se dio a conocer esta triste noticia. El comediante Julio Alegría y su prometida Andrea Rodríguez perdieron al bebecito que con tanta ilusión estaban esperando. Julio, a ti y a tu esposa, a tu linda esposa, los abrazo con todo mi amor. A través de redes sociales, artistas y compañeros de Julio expresaron su sentir respecto a este percance. Una de ellas fue Carmelita Salinas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, ella explicó más a fondo qué fue lo que pasó. Carmelita nos cuenta con sus propias palabras, que exactamente un día antes de que el bebito naciera, ellos lo perdieron. Además, en su descripción de este video, ella agregó Vaya mi más sentido pésame a mi querido compañero y amigo Julio Alegría y su adorada esposa por la pérdida de su bebé. Él está actuando en el Tenorio Cómico, faltando un día para que naciera su hijito. Su linda esposa tuvo una pérdida. Con mucha tristeza, ella perdió a su bebé. Con un gran profesionalismo, él hizo su magnífica actuación en el Tenorio Cómico. Los abrazo con mucho amor a él y a su querida esposa. Que Dios los bendiga y les dé mucha fuerza y que descanse en paz su bebito. Daniel Bisoño, quien es compañero de Alegría, en la puesta en escena llamada El Tenorio Cómico, dio a conocer primero que nadie la noticia. Parece ser que la noche del jueves, Andrea empezó a sentirse mal. A ella la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Tristemente, los doctores no pudieron hacer nada para salvar la vida del bebito. En ese momento, Daniel Bisoño comentó que afortunadamente Andrea se encontraba bien, estable, pero en su estado emocional, ella se encontraba muy, muy triste. El sentimiento de tristeza por parte de ambos aumentó, ya que esta pérdida se llevó a cabo el mismo día que le dieron a la pareja para que su bebito naciera. Esto definitivamente los tiene sin palabras. Sin embargo, a pesar de este gigantesco percance, Julio decidió no faltar a la función que tenía del Tenorio Cómico. Y se presentó como lo tenía programado. Hace relativamente poco, la pareja nos había platicado que ellos tan solo tenían tres meses de noviazgo cuando se enteraron que estaban embarazados. Ellos afirmaron que este bebito llegaba en el momento exacto, que ellos lo estaban esperando con mucha felicidad y que él en verdad era muy deseado. Otra persona quien también se mostró muy triste y consternada por esto fue Maribel Guardia. Ella externó una completa solidaridad con Julio Alegría, ya que también es su compañero de la obra El Tenorio Cómico. Maribel Guardia comentó que fue un día increíble, que fue muy difícil porque Julio acababa de perder a su bebito. Y aún así, él se presentó a dar la función. A pesar de la situación tan triste que estaba viviendo, el comediante decidió cumplir con su trabajo, un hecho que definitivamente dejó sin palabras a Maribel Guardia. Con su personaje totalmente caracterizado, Julio hizo reír a carcajadas al público. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.